hola gente youtube como anda mi nombre yo sabio hoy como viene el título hoy voy a enseñar el truco como conseguir dinero infinito en gta 5 solamente hice guardar primero la partida primero tenemos que guardar la parte de juego que hemos guardado por si acaso si perdamos el dinero después ponemos pausa aquí dice ajuste cuando lo vayamos ajuste tenemos que ir a guardado y tenemos que desactivar auto guardado esa opción la tenemos que aceptar la tenemos que decir que no una vez que decimos que no ahora sí podemos irlo al ganador de archivo dinero y servicio ssdn algo así se llama después de que dice la página y se van day que esté un 50 por ciento o un 40 una vez que esté hecho ahora que invertí todo el dinero posible que tengamos aquí un betito con invitamos todo el dinero posible ahora sí podemos el procedimiento perfectamente bien tenemos que invertir todo pero casi todo lo que queda la última gota ahora en la última gota de sangre tenemos que invertir una vez que inventamos todo el dinero del juego ahora tenemos que salir de la página cuando salgamos de la página lo que tenemos que hacer es tener una bazooka un lanza granada y una bazooka interdegible algo así como se va así no sé cómo se va bueno una vez que tengamos un explosivo porque cualquier explosivo pero tenemos que destruir la empresa y se manda y tenemos que disparar seis veces como sabemos esto tenemos que disparar cuando disparamos las seis veces va a sonar una explosión de la empresa tenemos que destruir el edificio seis veces solamente seis una vez que que hagamos las seis veces y disparamos el último tiro bueno una vez que hagamos las seis veces lo que tenemos que hacer es morir es lo más importante del juego tenemos que morir para que se adelante los días si el procedimiento no te sale perfectamente bien tenés que y te pausa partida guardada y ahí cargaste tu partida y ahí te ahí ahí entra tu partida pasada que va a entrar a tu dios mente no tenía todo el dinero me entiende bueno una vez que cuando muramos cuando muramos mejor dicho vamos a entrar el hospital de los santos no sé cómo se llama pero no conozco mucho la historia de gta bueno una vez que entramos al hospital ahí lo tenemos que el gobierno de internet es nsn en mi cartera y ahí vamos a encontrar un porcentaje bastante bajo 3.11 un porcentaje o 3.2 en nuestro museo pero un porcentaje muy bajo del juego ahora lo que les recomiendo gente en morir tres veces seguida a ver si el procedimiento de sal y si no te sale tener que poner pausa y ahí entrar tu partida anterior la que dejaste anteriormente con el dinero totalmente completo y hacer el mismo procedimiento a ver si te sale el porcentaje tiene que ser 2.3 de más tiene que ser porcentaje bueno verde color verde nada más ese porcentaje verde después ahora hacemos el procedimiento 2 ahora llevamos 2 nos falta 1 una vez cuando muramos una vez más que serían tres mejor dicho ahora si esa ahora no lo tenemos que fijar ahora tenemos que morir si tenemos 3.1 o 3.2 el procedimiento lo salió bien esta no es en la tasea muerte que lo salió listo lo fijamos con el archivo dinero y servicios nsn mi cartera y mire gente el porcentaje perfectamente bien ganamos dos millones pero en un solo saque lo ganamos y ahora ganamos tres más y si aumentamos más dinero que imposible que imposible bueno ahí podemos el nuevo procedimiento otra vez ahora lo que tenemos que hacer después de esto es guardar la partida ahora que tenemos todo el dinero activando el teléfono tenemos que activar el teléfono donde está esa nube cuando esa nube esa nube y ahora tenemos que cargar la parte que hemos dejado igual anteriormente cargamos esta parte y listo ya tenemos el dinero perfectamente bien esto lo puede hacer mismo procedimiento si no guarda la partida y si te gastas todo el dinero yo creo que ya amigo perdiste todo el dinero posible bueno